En draftea juega Daily Fantasy Football y gana hasta 100 mil pesos en premios. Descárgala. Un duelo complicado, duelo de sotaneros en este torneo de apertura 2022 en donde solamente el Querétaro está por debajo de ellos. Los dos equipos llegan con nueve unidades y los dos equipos llegan con prácticamente nulas posibilidades de clasificarse incluso al repechaje. Si bien es cierto el panorama para el Atlas puede ser ad hoc o puede ser por rivales sencillo para algunos, la realidad es que cuando ves antecedente uno por uno te das cuenta que es muy complicado ya el panorama para el Atlas. El ajetreo, el que le toca al Atlas dos viajes a los Estados Unidos, uno a Nueva York y uno a Russell Lake, entonces le queda punta a punta. Será muy complicado el cansancio que viene hablando Coca, Riestra, Nervo, prácticamente jugador que le preguntan, jugador que te da el mismo argumento, se ve el panorama complicado. ¿Cuál sería entonces el objetivo para el Atlas? Tratar de evitar quedar con último lugar de la tabla y ganar la copa contra Nueva York. Por más de que sea un torneo amistoso, el ganar ese trofeo, el darle ese trofeo a la fiel rojinegra te dará esa tranquilidad y te dará esa paz por momentos para tener un buen descanso, una buena pretemporada y arrancar un buen clausura 2023 y sobre todo el camino a tu primer torneo internacional que es la CONCACAF. Libertadores se jugó, pero este es el de tu área, este es el que verdaderamente importa, el de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el cual es la primera vez que el Atlas lo va a disputar. Del lado de Pumas, Pumas viene lleno de lesiones, viene con un problema muy serio con Dani Alves y el tema de si Lilinio no dio su palabra para que Dani juegue todo lo que él quiera, aunque echa a perder el partido, aunque echa a perder el esquema, el equipo, lo que se trabajó en la semana o lo que se viene trabajando desde hace años. Entonces, son dos equipos que esperemos mañana no salgan con un miedo a perder, que esperemos que mañana no salgan con ese temor a perder y nos regalen un partido pobre en fútbol, pobre en goles, incluso hasta con un cero por cero. Si llegase a ganar alguno, todavía tiene la esperanza, todavía tiene la velita para poder meterse como en lugar 12. Pumas le sabe a eso, Pumas ya se ha metido así y creo que entre a lo que se va observando, Pumas vendría con más intención de eso. Atlas, si lo analizamos en frío, le conviene más irse eliminado para tener más tiempo de recuperación y más descanso y evitar otro viaje, evitar otro partido, aunque pues deportivamente suena un poquito mediocre, no como no te vas a ir eliminado. Pero hay que verlo, nuestro equipo viene de ser bicampeón. En este torneo se le puede solapar de cierta manera esa situación. En el antecedente, el último partido terminó un cero por cero. Viene el recuerdo fresco también de esa semifinal, en donde un codazo sobre Dineno y la polémica, pero el Atlas logró avanzar a la gran final del fútbol mexicano. Esos son los antecedentes más recientes que se tienen entre estos dos equipos. Futbolísticamente no anda bien ni Pumas ni Atlas y creo yo que el partido se puede prestar para un empate. Atlas debería de ganarlo, sí, para darle una alegría a la fiel, para poder borrar un poquito las críticas, pero sí lo veo muy complicado. Posible alineación del Rojinegro en la portería San Camilo Vargas, muy probablemente una línea de cinco con ya sea Barbosa o José Javier Avella, uno de ellos dos. Santa, Nervo, Aguilera, Chalá, Gary Saldívar, Jeremy Márquez, Hueso Reyes y adelante. Yo pensaría que estará jugando Julián Quiñones y Julio César Furch. Para mí esa podría ser la alineación ideal para el Rojinegro. ¿Por qué? Porque siento que Hueso Reyes y Jeremy Márquez para Meritao y Dani Alves será espectacular, será muy bueno. Dani Alves no te defiende nada, entonces ahí podría ser la ventaja. Pumas, ¿cómo puede jugar Pumas? Ha venido jugando con una línea de tres, así que puede que mande otra vez una línea de tres en el fondo. Con Gil Alcalá en la portería, Benevendo como carrilero por la derecha, Caicedo podría ser una de las posibilidades, el otro podría ser si regresa a Palermo o puede estar José Ricardo Galindo, Freire podrían ser los tres elementos ahí, del otro lado el Chispa Velarde por el carril de la izquierda, Meritado el Leonel López, adelante del prete, Diogo Barbosa de Oliveira y el caso del comandante Ineno, más o menos así es como anda mandando la alineación. Le falta todavía el Toto Salvio que era de lo poquito descatable, pero ay, 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 yo creo que este partido sí nos puede quedar a deber en espectáculo, pero bueno, yo te invito a que no te lo pierdas a través de Zona Food este sábado a las 6 de la tarde comienza la transmisión con el equipo que tú ya conoces y además estaremos también en vivo allá en el Estadio Jalisco, enlazándonos, llevándote todo a la cobertura a través de las plataformas de nuestro canal de YouTube y de las redes sociales. Mi pronóstico, creo que vamos a empatar uno por uno, Atlas 1, Pumas 1 en la cancha del Estadio Jalisco, ya sabes, créete, canal activa la campanita, nos vemos, nos escuchamos en un próximo video. ¡Gracias!